Y continúan las denuncias en contra del gobierno de Morelos por apropiarse de los apoyos de la ciudadanía para los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, y el Frente Amplio Morelense, encabezado por el poeta Javier Sicilia y Alejandro Vera, el rector de la Universidad de Morelos, exigieron al mandatario estatal que cese sus operativos policíacos para detener los camiones y conducirlos al DIF estatal. Esto es parte de lo que dijeron. Queridos hermanos y hermanas, un saludo muy cariñoso. Soy el obispo de Cuernavaca. Me encuentro en este momento en Cantetelco, donde ha habido una desgracia enorme, como en otros lugares, pero aquí se palpa un poco más. Hermanos, no es que de oídas, porque alguien me dijo algún comentario, les voy a compartir lo que sigue. Tres camiones de provisiones que venían al seminario, a Cáritas, que tiene como centro de acopio el seminario, no les permitieron llegar las autoridades. Es parte de lo que dijo el obispo, esto que ya habíamos transmitido desde la semana pasada, ahora lo recuperamos en un recuento de temas. Este tema, este video, que bueno, pues ya lo habíamos comentado ampliamente la semana pasada, nos muestra precisamente el tipo de cosas que en Morelos han ocurrido en todo este tiempo. El saludo.